¡Hola! 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 ¡Hola amigos de Play Roya! Estamos listos para esta categoría infantil especial cerrando la jornada dominical Toma Seú visita a Cowboys Plomas Verdes en este último juego de preparación de cara a la temporada 2024 de la infantil especial en UNIFAM Primera oportunidad 10 por aventar para Pumas Seguro en esta oportunidad no le toca la defensa Primer trabajo del puesto para Pumas en este sentido Toma Seú le manda la carrera por el centro apenas una tierra de ganancia para Cardo Ahí está entonces la segunda oportunidad 9 por aventar para Pumas una carrera que está rompiendo contactos y esta siguiente y esta tiene la club de pesos 31 en el centro en este proyecto ¿En el tercero está? ¡Este red! ¡Este red! ¡Farísimo! ¡Chulán! 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 Ahí está ¡Cauboy, fortalecorteeros! Ahora cambian a la dirección de la jugada por la derecha y ahí está el número 2 y con Alexis frenando la carrera pero hay un pañuelo también ahí justo al final de la carrera de Cowboys vamos a ver que se trata su pañuelo listo la formación asentiva tercera y quete seis por anzar para Cowboys desde la carrera suelte el brazo del lado derecho al receptor atento está Pumas para evitar la recepción este número 0 en el jersey custodiando la zona Leonel Santiago el cachorro de la defensiva de Pumas cuarta oportunidad la va a jugar Cowboys se dio cuenta que estaban lejos los pildes y sorprende a la defensiva de Pumas es una resbalada por el lado izquierdo no pasa nada 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 así que Pumas logra frenar este acarreo para el punto extra tres puntos solamente para Cowboys pero para Pumas en este primer cuarto del encuentro listos equipos especiales de kick off ahí está la patada de salida eso QUE TU QUIERES Allá va a corvar, dejando el corredor, y ahora en el centro del campo, vamos a ver de cuántas llantas es el avance para Pumas en piezas de los tráculos, número 14 en el jersey, en esta primera oportunidad de Pumas. Allá va la carrera, una optativa por el lado izquierdo, no hay mucho avance para Pumas, vuelven para atrás, tercero y largo, lo que se convierte en este drive para Pumas se hubo en el primer cuarto del encuentro. Viene José María, corebate de los Pumas, número 9 en el jersey, controlando la ofensiva del equipo azul y oro, viene Chema, Chema tiene problemas con el centro, se vuela, van por él y Chema no va a arriesgar, que queda con la perda de Lleras, perda de Lleras y entre la cuarta oportunidad para Pumas se hubo, y a despejar la ofensiva. Cuarta oportunidad y a entregar la ofensiva otra vez, un centro alto, alto, hasta la zona de gol, todavía hay la opción de sacar la patada, viene el regreso, el pateador está devolviendo, salió de la zona peligrosa, pero ya no tuvo perfil de pateo, así que, el número 25, Patricio Yael, logra sacar el balón de zona de gol, y poner el balón a la yarda, 20 para el primer 10 de Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar, resbalada al lado izquierdo, un corte, ahí por dentro del córner, y se escapa a las diagonales, Cowboys, carrera de 20 yarnas, carrera de 6 puntos. Correleta, ahí va, todo gol, suelta el pase, incompleto. Ahí está, la patada de salida, el fildeo por algo de problema, un poco de ganas de gol, Pumas se está escapando por el centro del campo, ahí moviendo bien las piernas, el número 12, Osvaldo, Osvaldo poniendo a Pumas nuevamente, en medio campo para primer 10, ahí está entonces, Chema en los controles, y guatazos de los oficiales, tiempo fuera de cabo hoy. Ahí va, Chema, está grabando, y encontrando bien, el hueco en la esquina de allá, de la derecha de los córneres, Carlos, tomó la bola, y iba buscando el hueco, por la esquina de la derecha, de la defensiva, de Cowboys. Regresamos, al, segundo down, la carrera por parte de, Pumas, SU, vamos a ver quién es el que mueve la pelota, número 14, Carlos, corredor, que en esta ocasión, le da a Pumas, le da a Pumas dos yardas, lo coloca en tercera oportunidad, y seis por avanzar. tercera oportunidad, aquí viene, Chema, con el brazo, pase completo, y, vamos, que hay, después de la restricción, número uno, en la jersey, que llevó la bola, Emilio, el chiquilín, receptor de Pumas, que va a quedar muy cerca, en el primer día, es cuarta oportunidad para Pumas, en el final del primer cuarto, ahí está la carrera de Pumas, diciendo, esas dos cargas, no solo se cuentan dos, en total son seis yardas, las que consigue Pumas, por tierra, empotando, número 52, que hermana, esta hermana, esta es Cérez, abriendo el hueco, para que, pase el corredor, por el centro, y consiga, salta de esas seis yardas, de primer día, ya se recupera, jugador lesionado, fuera del campo, sigue las asistencias, con él, y en esta, que es la primera oportunidad, diez por avanzar, hay un falso arranque, bueno, invasión, castigo, es en contra de Cowboys, así que, es primera oportunidad, cinco por avanzar, para Pumas, según, primera oportunidad, primera oportunidad, corredor, 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 allá, con la primera, atacando la defensiva, el cachorro, Leonel Santiago, el cachorro, corredor de Pumas, cuando el otro, primer diez, al equipo azul, lideró, primer, por avanzar, y luego, cuando el otro, al lado izquierdo, y luego, al lado izquierdo, y luego, vuelve, entre 별, muy bien, y luego, otra vez, el cachorro, el cachorro, con el izquierda, no alcanzó a llegar, al aire, elpi, no alcanzó, Segunda oportunidad, y 25 por avanzar, Chema se declara, se ha intentado soltar el brazo, pero no lo deja la defensiva de Cowboys, así que bueno, ahora hay pérdidas por la captura de Pumas, tercero y largo para la ofensiva su líder. Tercera oportunidad. Pase incompleto, ahí buscaba las manos de este nuevo 86, Juan Pablo JP, JP era el que le dio el manotazo, pero no se pudo quedar con la recepción. Tercera oportunidad, y por la posición de campo y la distancia para el primer 10, despeje por parte de Pumas, ahí está la patada, despeje, la bola es libre, la tocó el fielder, la sigue tirando libre, va a haber devolución. Tiene el regreso por parte de Cowboys, y ahora algo que parecía perdido, parece que Cowboys se va a encontrar con 100 yardas, que le van a representar 6 puntos en este segundo cuarto. Listo, equipo de... ¡Toma, resbalado, resbalado, retoma! ¡Resbalado, retoma! Por el lado izquierdo va el corredor, lista, resbalado, va cayendo defensivo y le impide pasar número 25. patricio yaele evita que kawaii consiga el punto extra listos derecha listos izquierda la devolución por parte de Pumas, Pupi, Saiz de Viliano en el jersey 85 la devolución de Pupi hasta la yarda 50 ahí en medio campo, primer y 10 para Pumas ahí va la carrera Chema en medio de pase va por el centro de carrera 12 yardas en esta carrera de Pumas de número 25, Pato Pato consigue cruzar medio campo y el primer balón la yarda 38 del otro lado para primera yarda de Pumas moviendo bien la ofensiva Chema aquí viene Chema número 9 en el jersey controlando la ofensiva de Pumas cortó largo brinca ofensa y defensa vamos a ver aquí en la carrera del castigo es en contra de Pumas falso arranque primera oportunidad 15 por avanzar Chema con esta optativa se resbala tenía ahí para soltar el picha Pato pero a la hora de intentar plantarse y soltar el brazo se resbala segunda oportunidad segunda oportunidad no puede soltar el balón no encontró el receptor corredor nadie a quien tirarle a pesar de la protección que le brinda Moisés y también por ahí el oso Christian no puede soltar el brazo tercero y largo ahí va Chema soltando el brazo lado derecho pase incompleto allá con su compañero número 1 Emilio El Chiquilín receptor de Pumas no se puede quedar con el envío cuarto down para Pumas listo el equipo de Pumas para el despeje le mandan la carga suelta el pateo pideo de aire mira la devolución por parte de Copas con el regreso ya Trusamelo Trampo sigue moviendo las piernas y falta un pateador un corte más pide de pie dentro de los diagonales y se volvió a escapar en esta ocasión fueron 70 yardas para el fielder de Cowboys mismos 6 puntos para la ofensiva local vamos por el extra vamos a ver si alcanzó a pasar se queda afuera el número 20 quien logra taclear a Rodrigo Rodrigo es el que frena la carrera en esta ocasión de punto extra de Cowboys así que ya son 24 puntos para Cowboys 0 para Pumas segundo cuarto del encuentro listo para iniciar tercer cuarto del encuentro la patada por parte de Cowboys es el fildeo por parte de Pumas un par de cortes sigue moviendo las piernas sigue de pie y el balón ahí cerca de la yard al 45 en la 44 el fílder número 12 Osvaldo ahí deja la bola para que venga Chema a coordinar la ofensiva del tercer cuarto de Pumas primera oportunidad 10 por avanzar para allá para allá y hasta donde llegará hasta el 2 hasta el 2 hasta el 2 número 23 se intentaba llevar la bola hacia adelante pero se queda ahí atorado es más bien el número 25 Pato corredor de Pumas que lo atrapan atrás de la línea de escribir Pumas por tierra y por el lado derecho intentaba moverla al balón pero Ángel número 18 lo vuelve a atrapar atrás de la línea de golpear Chema con el brazo al lado izquierdo intentaba ajustar las manos del número 2 y que Alexis incompleto el pase de Chema a Iker equipo especial de despeje por parte de Pumas cuarta oportunidad y desde la yarda 40 tiene que entregar la ofensiva Pumas en este inicio del tercer cuarto allá viene el centro la patada es buena la devolución empieza a ser mejor por la derecha empieza a mover las piernas se está buscando la banda un poquito más y tendremos primer 10 para Pumas Pumas en la yarda 37 del campo que defiende Pumas Segura primera oportunidad 10 para avanzar el tiempo fuerte por parte de Pumas Segura Pumas 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 Es un foul personal contra The Cowboys, la clave de la barra, se aplica el castigo, se anula la carrera, se repite primera oportunidad para The Cowboys, tenemos a Cowboys con primera y diez, no, es primera y veinticinco por avanzar, balón en la red de 49, el pase del juez del lado derecho es completo y ahora a ganar garra después de la revisión, ahí está atento a los pedos, en la defensiva también está, el cachorro con el número cero, y Sosa, Mateo Felipe Sosa, en el trabajo defensivo de Pumas, Segunda oportunidad de The Cowboys, intenta la defensiva de Pumas, evitando que avance mucho el corredor, número 16, Tona, Sebastián Tonatiuh, el hombre que persiguió y se le colgó al corredor de Cowboys. Allá va Cowboy, Macarrá, y está por el lado derecho, simplemente el cachorro, y y que no solo bloquea Patoa, también va y frena la carrera del patedor que tomó la bola en el rebate. Primera oportunidad y es por avanzar. La carrera por parte de Pumas, allá por el lado izquierdo. Buena carrera del número 25. Pato en el jersey 25. Regresamos a las actividades del tercer cuarto. Pumas con la ofensiva. Chema sale del campo para dejar de su lugar. A Jessica Chinuen en los controles de la ofensiva de Pumas. Listos para iniciar el cuarto cuarto. Jessica en los controles de Pumas. Se hubo en este cuarto cuarto. Tercera y ocho. Lo que busca Pumas y Jessica en esta tercera oportunidad. Vamos a ver cuánto fue el avance en esta optativa de Pato en este pitch que le dio Jessica. Cuarta oportunidad y hay tiempo fuera por parte de Pumas. Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva Pumas. Pumas. ¡Vamos! 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 Cowboys en primer y diez, yarda cuarenta. ¡Vamos! 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 A soltar el brazo, que en el hombre es un parquete. Allá intentaba ir directo a las agoneras, pero estaban dos hombres protegiendo la zona por parte de Pumas. Ahora desde el cero, el cachorro, Lionel Sarquejo. Y número dos, Iker. A estos dos hombres defensivos de Pumas, evitando que Cowboys les complete el pase en lo profundo del campo. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! Tercera oportunidad y 15 ya más. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! Hombre en movimiento de Cowboys. Se coloca como se lo ve en los lados de izquierda y hacia acá. A buscar al hombre en movimiento el pase. ¡Vamos a ver! La oficina se acerca y lo marca como completo. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! Bueno, ahí la cobertura también de cachorro. Y de pato, evitando que después de la recesión haya más daño en contra de la defensiva universitaria. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! Primera oportunidad. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! 10 por avanzar. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! Sigue moviendo las piernas. ¡Vamos, Iker! Atento está ahí. Díbalo, 85 que queda lastimado, Pupi. Ya se levanta. Aguantó bien el contacto el defensivo, 85, Pupi. Frena al corredor dos yardas antes del primero y diez. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Atrás, atrás! ¡Échenlos atrás! ¡Vamos, Iker! ¡ deploy! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! Primera oportunidad, 10 por avanzar Van a las yardas 17 Cowboys Ahí con esta Octativa a la izquierda Se va a abrir la cortina de bloqueos Y está dentro de las diagonales 17 yardas de Tochon Para Cowboys Van por el punto extra La carrera por el centro Vamos a ver Dice la oficina que es bueno Así que un punto más En la ofensiva de Cowboys En el cuarto cuarto Pata de salida Regresa, regresa, corre La devolución por parte de Pumas Lado derecho, cerca de la yarda 50 Va a llegar el infielder de Pumas Y desde la yarda 50 Primero y 10 para Pumas Se hubo en este cuarto cuarto Primera oportunidad, 10 por avanzar Lista Jessica para mandar la ofensiva Se le va al centro Tiene que recostar por la bola Para no perder yardas Bueno, para no perder la posición Y bien Jessica Que ayunó en decidiendo bien No acelerándose Tratando de levantar el balón Que restan dos minutos En este cuarto cuarto Tiene la carrera por parte de Pumas Fútbol, fútbol Vamos a ver si no lleva el show down Pero el número 25, Pato Tiene una carrera de 10 17 yardas de Pato en este carrero Tercera oportunidad Jessica en esta resbalada Lado derecho Por el centro del campo Atacó como auténtica saeta Sobre la diana Y esas cuatro yardas Son suficientes para Primero y 10 de Pumas Primero y 10 Primero y 10 Muy bien Muy bien Jessica yunó en Controlando la ofensiva En el cuarto cuarto Para los Pumas Ahí el oso Manda una advertencia De disparo Jessica Vuelta Le envió al lado derecho Intentaba buscar las manos Del número 85 Las manos de su compañero Pupi Que salió a pase Y bueno Esto ha sido todo En la pretemporada De la infantil especial Pumas Ya la próxima semana Inicia la temporada 2024 En la infantil especial Recibiendo a Leones Pernavaca Allá en Ciudad Universitaria Próxima semana Mientras tanto aquí Marcador final Play Pro 31 puntos Para acá Voy Cero para Leones Pumas Seú Categoría infantil especial Seú Categoría infantil especial Pumas Pumas Si изori Y No No pumas Seú Y No valido Spotify Or Produced O Todo O Co Gracias.